Los incendios forestales en la región chilena de Valparaíso han arrasado 480 hectáreas de terreno, mientras una abrasadora hora de calor sigue azotando las zonas centrales del país. Se han despegado aviones para controlar las llamas, pero las autoridades afirman que los vientos de hasta 50 km por hora, que arrasan hojas y ramas encendidas, están provocando múltiples pequeños incendios en nuevas localidades. Dramáticas imágenes de la playa de Renaca muestran una densa humareda cubriendo la playa, que era un destino popular para los residentes de la capital.